El quinto real, concretamente, y el plano bélico, mayor y vela de proa, un foque en este caso, y esta es la botavara. Aquí la tenemos. Esta percha o verga más o menos horizontal que permite la colocación de la vela mayor de un aparejo Marconi. Como sabemos, la botavara está articulada en este punto con una pieza que es fundamental, muy delicada y muy importante, que soporta grandes esfuerzos también, que es el pinzote. El pinzote es un elemento que tiene dos ejes de giro, un eje de giro vertical para permitir la orientación de la vela, y un eje de giro horizontal que permite que la botavara sube y baje. Es decir, que es un punto articulado en estos dos sentidos. Puede girar, puede subir, permite que la botavara pueda girar, subir y bajar. Con lo cual, este es el pinzote y, por supuesto, el extremo de la botavara, el extremo donde finalmente, de manera aproximada, se va a fijar el puño de escota de la vela mayor, es el penol de la botavara. Muy bien, conocidos estos elementos, vamos a ubicarlos en esta foto reciente del quinto real, que es fondeado en Galicia. Bueno, tenemos la botavara, efectivamente, sobre este punto delantero, el pinzote, vie de mule, o gusenec, en inglés, francés-inglés, y el penol de la botavara. Y ahora, a continuación, vamos a hablar de dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la trapa o la contra, es decir, este elemento, digamos, oblicuo, que normalmente se ubica desde aproximadamente la carlinga, el apoyo del mástil o el paso del mástil en la afagonadura sobrecubierta, y un punto de la parte inferior de la botavara, formando un triángulo. Pero, en realidad, hay que diferenciar claramente en los barcos de cierto tamaño entre lo que es este elemento, este aparente sistema hidráulico, que en la mayor parte de los casos no lo es, y el aparejo de la contra o de la trapa como tal. Porque la contra o la trapa es un elemento que trabaja a tracción. Atracción, es decir, es un elemento en el que el trabajo lo realiza, cuando el barco navega, lo realiza un determinado aparejo, y en barcos de grandes esloras, elementos hidráulicos, que no son estos en este caso. Este tipo de denominada contra rígida, simplemente es un soporte, un apoyo, generalmente con un sistema de amortiguación neumático o mecánico, para que la botavara permanezca horizontal cuando la vela mayor está desaparejada. Por lo tanto, no hay que confundir el aparejo como tal de la contra de este soporte que permite que la botavara no caiga sobre la cubierta. Vamos a verlo en esta otra imagen del Quinto Real, aquí fondeado en el sur de España. Esto es una contra rígida neumática y el aparejo de la contra es este que vemos aquí, que es un aparejo 1.6, si no me equivoco, que va reenviado a la bañera para poder actuar sobre este aparejo desde la bañera. Por lo tanto, aquí lo tenemos nuevamente en este esquema. Vamos a verlo. Esto es la trapa o la contra, con las premisas de las que hemos hablado. ¿Cuál es la función de la trapa o de la contra? Bueno, pues lo que se persigue es determinar la altura, es decir, la mayor o menor elevación de la botavara en su giro sobre el pinzote. Con lo cual, esta mayor o menor elevación de la botavara será uno de los factores que determinen la forma de la vela o si queremos la adaptación de la vela o el perfil de la vela a cada circunstancia y momento. Pero bueno, no es el único elemento que interviene en este juego, porque tenemos que hablar, como no, de la escota. Y para hablar de la escota, tenemos que pensar en dos posibles disposiciones diferentes. Una de ellas, la idónea, que es el aparejo de la escota, es decir, el aparejo o cabo que permite la orientación de la vela, fundamentalmente. Esta es la principal misión de la escota o de cualquier escota. O también, la colocación de la escota, una segunda opción, muy frecuente hoy en día en barcos de crucero, en un punto intermedio de la botavara. Bueno, estas dos posiciones generan una controversia que vamos a explicar con detalle, porque en ambos casos, normalmente, el aparejo de la escota de la vela mayor arraiga encubierta sobre un carril escotero, que vemos aquí, el carril escotero de la vela mayor, que lo que permite es la fijación transversal del arraigo o del punto de tiro del aparejo de la escota, como veremos en un esquema a continuación. Este carril escotero se encontrará más retrasado cuando la escota se encuentra próxima al penol de la botavara, esta es la posición idónea, y será, consecuentemente, más largo. Mientras que en todos aquellos barcos, en disposición de barcos de crucero, con el afán de dejar más libre, más despejada la bañera para el confort de la tripulación, cosa que es un poquito discutible, bueno, pues tendrá, en ese caso, un carril escotero, normalmente, de menor longitud, por cuestiones de diseño, pero también por el hecho de que la escota, en este caso, va a trabajar desde un punto que está más cercano al eje de giro de la botavara, con lo cual, la longitud del carril escotero puede ser menor para conseguir un, digamos, un efecto más o menos parecido. ¿Cuál es la diferencia normal entre estas dos disposiciones en cuanto a su manipulación? Bueno, hasta determinadas esloras, el aparejo de la escota se maneja a mano cuando se encuentra cerca del penote de la botavara, en la parte posterior de la botavara. Sin embargo, termina en un winche, es decir, hay que manejarlo con una máquina porque las tensiones son más altas cuando se encuentra en un punto medio de la botavara, es decir, sobre la cubierta del barco, más o menos, en el centro aproximadamente, o un poquito más atrás del centro longitudinal de la propia botavara. Bueno, ¿cuál es la función de este carril escotero? Transversal, sea cual sea su posición. Bueno, lo que conseguimos, cambiando, aquí lo vemos en este esquema, cambiando el punto desde el cual se trabaja con la parte inferior del aparejo de la escota de la vela mayor, es modificar la fuerza y la dirección y sentido en la que estamos aplicando dicha fuerza en la botavara, verticalmente o transversalmente en la botavara. Es decir, cuando actuamos verticalmente, lo que hacemos es aplicar una fuerza mayor y, por lo tanto, inevitablemente, el penón de la botavara tendrá que bajar porque, en ese sentido, la fuerza para mantener la botavara en esta posición ha de ser inevitablemente mayor y, por lo tanto, la valuma, es decir, la parte posterior de la vela que condiciona la salida del viento y también la potencia efectiva de la vela en cada condición será más cerrada. Es decir, esta posición corresponde normalmente condiciones en las que queramos perder potencia en el plano bélico. En el caso de que adelantemos a Barlovento el arraigo del aparejo de la escota de la vela mayor, lo que vamos a conseguir es actuar o colocar en la misma posición con el mismo ángulo de incidencia la vela mayor para un determinado ángulo de viento para un determinado trimado, pero la fuerza vertical que aplicaremos consecuentemente será menor que en el caso anterior, con lo cual podemos conseguir que la valuma de la vela esté más abierta, es decir, podemos conseguir una vela más alabeada y, por lo tanto, una vela de manera genérica y general más potente. es decir, es una posición que por defecto corresponde a condiciones en las que queramos conseguir una mayor potencia y, por lo tanto, corresponde más bien a vientos moderados o vientos flojos. Esta es, digamos, de una forma rápida una de las explicaciones de la función que tiene este carril escotero de la vela mayor que es algo que muchas veces nos preguntamos cuando navegamos. Pero aquí hay otra cuestión importante en la que nos vamos a detener que es la diferencia que existe en la colocación de la escota de la vela mayor en el penal de la botavara o en una parte central de la botavara. La posición óptima, sin ninguna duda, en esto están de acuerdo los diseñadores, los ingenieros y los autores de libros sobre técnica de vela es la posterior. Es decir, la botavara en su parte posterior cerca del penol donde está fijado el puño de escota de la vela es el punto donde está trabajando la vela. Es decir, y la vela en el puño de escota se puede decir que actúa con una resultante, con una fuerza resultante que de manera digamos simplista está aplicada aproximadamente en la bisectriz del ángulo que forma el puño de la escota. Con lo cual esta fuerza la podemos descomponer en dos, una vertical y una horizontal. La componente horizontal se compensa con el apoyo que la botavara puede tener sobre el pinzote más la fuerza correspondiente al puño de amura de la vela sobre el puño de amura y la fuerza vertical se va a compensar fundamentalmente con la intervención de la escota y parcialmente con la componente vertical de la intervención de la contra. Ahora bien, la contra o la trapa aplica esta fuerza en un punto delicado y muchas veces en posiciones un poco comprometidas y sobre arreglos sobre los que no se debe de aplicar fuerzas muy elevadas. Hay que ser un poco cauteloso. Con lo cual la posición de la escota en este punto puede resolver fantásticamente la descarga en muchos casos de la fuerza que se aplica en la contra o en la trapa. Pero esto va a ocurrir aquí. Bueno, cuando la escota está en esta posición la componente vertical de la fuerza sobre la vela y la componente vertical de la escota son dos fuerzas que están aplicadas en el mismo punto. Con lo cual la botavara no está sometida a un esfuerzo de flexión. Mientras que cuando la botavara está, perdón, la escota está más adelantada digamos por ejemplo en este punto medio porque hemos llevado el arraigo de la escota a la parte superior del puente para despejar la bañera como en muchos casos en barcos de crucero lo que está ocurriendo es que lógicamente la fuerza vertical que tenemos que aplicar aquí es notablemente mayor por el sencillo hecho de que el brazo de la fuerza que tenemos que compensar es mucho mayor que el que disponemos para compensarla. Por lo tanto esta fuerza vertical tiene que ser mayor. Por lo tanto la botavara está sometida a un notable esfuerzo de flexión que puede comprometer en muchos casos sus límites porque cuando se trabaja con cargas importantes la botavara puede llegar a flexar tanto como para partir en este punto por este motivo especialmente en situaciones de mar duras cuando el barco cabecea en fin en determinadas condiciones. Por lo tanto la posición de la escota de la botavara aquí es indudablemente mecánicamente es mucho mejor y además permite la mayor parte de los casos actuar de una manera directa y mucho más rápida. Vamos a ver en estas imágenes ejemplos de los dos tipos de disposiciones. Aquí tenemos un velero escorado con viento en el que vemos una botavara en la que la escota como en el aparejo de la escota trabaja aproximadamente en su punto medio. Aquí tenemos la trapa o la contra por lo tanto la fuerza vertical que aplicamos aquí en el penón tiene que estar compensada en estos puntos de raigo de la escota más el correspondiente a la trapa con lo cual bueno pues obviamente este trabajo es representa un esfuerzo mayor y más comprometido para la botavara y al mismo tiempo unas tensiones más importantes que al final nos obligan a trabajar con un winche lo cual quiere decir que la maniobra en muchos casos es más lenta y más engorrosa. Aquí tenemos otra posibilidad este es el quinto real bueno la contra como siempre pero aquí tenemos la escota en el penol de la botavara y además bueno trabajamos con una contra en el extremo de la botavara que actúa también como una doble escota y de esto vamos a hablar ahora porque esta solución esta solución de la que hemos hablado otras veces permite de manera ideal aliviar la botavara de cargas muy importantes en el arraigo de la contra o de la trapa y por supuesto la correspondiente a una escota centrada en la misma todo ello nos va a permitir actuar de manera rápida y manera óptima sobre el perfil de la vela sobre el alaveo para adaptarlo bien a cada condición es decir para manejar de la manera más rápida y más efectiva los controles de los que disponemos para darle forma a la vela en cada caso y además aquí lo tenemos esta disposición de doble escota así lo vamos a llamar también aunque en realidad nosotros a este aparejo pequeño le llamamos una contra actúa como una doble escota es decir este sistema permite fijar la botavarra la botavara transversalmente lo que da una mayor seguridad a la navegación y además permite descargar en mayor medida o regular la altura del penol y darle forma a la vela descargando o aliviando las cargas que actúan sobre el arraigo de la contra o de la trapa por lo tanto bueno este es nuestro sistema que por cierto es muy parecido en muchos casos a la doble escota que se ve con frecuencia en barcos que hacen largas navegaciones oceánicas porque en estos casos es especialmente interesante evitar los movimientos transversales los gualdrapeos los golpeos y restallidos de una sola escota que es lo propio de un barco que por ejemplo navega en regatas de corta distancia porque ahí si necesita maniobrar con mucha velocidad y una doble escota es un esquema un poquito lento bueno espero que todo esto sea útil y nada seguiremos hablando de estas cuestiones tan interesantes hasta pronto que sea como que sea Gracias por ver el video.